Porque el segundo debate estuvo marcado por los ataques que centró la candidata de la derecha, Xochitl Galvez Ruiz, a la banderada del oficialismo, Claudia Sheinbaum Pardo. Una ofensiva que estuvo marcada por mentiras y calumnias. Esta es la premisa y el análisis que hicieron en el post-debate la periodista Daniela Barragán y los periodistas Alejandro Pais Varela, Álvaro Delgado y Pedro Mellado en la transmisión que tuvimos en Sin Embargo al Aire y que usted la puede encontrar aquí en este canal. Ayer se realizó en los estudios Churubusco y con fallas técnicas el segundo encuentro en donde las dos candidatas y el candidato abordaron temas como crecimiento económico, empleo e inflación, infraestructura y desarrollo, pobreza y desigualdad, cambio climático y desarrollo sustentable. Al inicio del primer bloque, Galvez Ruiz responsabilizó a Morena de las extorsiones a comerciantes que ocurren a lo largo del país y sostuvo que el partido en el gobierno tiene vínculos con el crimen organizado. En respuesta, Sheinbaum Pardo le recordó que el único narcogobierno que ha existido en el país es el del panista Felipe Calderón Hinojosa, cuyo secretario de Seguridad, cabe la pena resaltar, Genaro García Luna, está preso por su relación con criminales. Vamos a escuchar esta primera parte y uno de los primeros ataques que hubo en este debate. El principal problema económico de los mexicanos es la extorsión y el cobro de piso. Los delincuentes ya tienen partido. Morena se ha convertido en un narcopartido. A ti y a tu familia el dinero no le alcanza. La comida cada día es más cara. Y esto tiene una explicación. Los delincuentes le cobran piso a los productores de aguacate en Michoacán, a los cañeros de Veracruz, a los distribuidores de pollo en el Estado de México. Morena te abandonó al no combatir la delincuencia. Para que bajen los precios de los productos, como presidenta voy a castigar a los delincuentes. Se va a acabar la extorsión. Tú, productor, tú, transportista, tú, distribuidor de alimentos, no volverás a estar solo. Se acabaron los abrazos a los delincuentes. Les vamos a aplicar la ley y te voy a acompañar. Gracias. Es el turno ahora de la candidata Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias. El único narcogobierno que ha existido declarado es el de Felipe Calderón del PAN. Ahora sí, a partir del 1 de diciembre de 2018, cambió el modelo económico en nuestro país. El viejo modelo, el neoliberalismo, el que representa la candidata del PRIAN, significó privatizaciones con corrupción, deudas privadas convertidas en públicas, como el FOBAPROA o el rescate carretero, pensiones de hambre, bajos salarios, aumento de impuestos. En cambio, el modelo de la transformación que inició con este gobierno es un modelo humanista, un modelo honesto, protector de nuestro patrimonio, con mejores salarios, con mejores pensiones, sin aumentar los impuestos. Ha habido programas para el bienestar y obras estratégicas para el desarrollo nacional. El neoliberalismo fracasó. Ahora nos toca la transformación. Vamos por el segundo. Ya siguiendo con el debate, el primer tema estuvo enfocado a hablar de crecimiento económico, empleo e inflación. Xochitl propuso castigar a los delincuentes que roban el transporte en carreteras. En tanto, Claudia aseguró que el viejo modelo significó privatización, más impuestos, bajos salarios. En cambio, el modelo actual es un modelo, dijo, que es humanista, con mejores salarios, pensiones, sin aumentar los impuestos, con programas para el bienestar y también con obras. En el segundo bloque, Galvez Ruiz insistió en seguir atacando a Claudia Sheinbaum, ya en esta estrategia muy notoria, quien le respondió enumerando los casos de represión mientras ella era titular de la Comisión de Pueblos Indígenas, esto con Vicente Fox, y luego detalló, además, los 17 contratos que sus empresas tuvo con oficinas públicas como la Conagua, mientras ella era funcionaria. Vamos a escuchar esta otra parte del debate. Recuerdan que en el debate anterior hablamos de los contratos de la candidata del PRIAN. Ella tuvo contratos que son ilegales mientras fue jefa delegacional en la Miguel Hidalgo y mientras fue senadora. Ahora les voy a mostrar que este es un modus operandi, porque la candidata del PRIAN tuvo contratos cuando fue titular de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas con la Comisión Nacional del Agua, 17 contratos millonarios, es decir, cada vez que es servidora pública o funcionaria pública, se sirve del poder público. Eso es justamente lo que ya no quiere el pueblo de México. Claudia, Xochitl, perdón. Primero, decirle que la empresa es legal, tiene contratos, paga impuestos, y la verdad de las cosas es que obtuve más contratos con el gobierno de Morena, ahora de la 4T, en el AIFA, en el Senacica, todos por concurso. Esta foto es de su marido robando dinero. Eso sí es un delito. Los míos son contratos legales. Candidato Maynes, por favor. Sí, espero que los de Latinus hayan anotado que la candidata que sí recibió contratos del gobierno de Morena es la del PRIAN, porque ahí me andaban inventando algo. Bueno, pues ahí ya veíamos poco a poco estos ataques que tenía Xochitl Galvez en contra de Claudia Sheinbaum y a un Jorge Álvarez Maynes que se iba sumando cada vez más a la discusión entre ellas dos, en algún punto también para atacar a Xochitl Galvez, pero también a la candidata de Morena, PT y el Partido Verde. Durante el segmento de preguntas grabadas, Xochitl Galvez enunció que ella es la candidata del PRI, PAN y PRD. Creo que es la primera vez que la escuchamos muy frente a cámara decir orgullosamente que es la candidata de estos tres partidos. Sí, la primera. Sí, sí, salió ya del clóset del PRIANREDISMO. Sí, y aparte con la playera, camisa, huipi, lo que se quiera poner, bien puesto para decir soy la candidata del PRI, PAN y del PRD y sí sorprendió porque pues normalmente hablaba de la coalición o... No, candidata ciudadana. No, la ciudadana. Aunque quiero apostar a que seguramente va a haber una ocasión en los siguientes días donde diga no, 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 yo no estoy con los partidos, yo ni estoy afiliada a los partidos. Ya más adelante. Ajá, más adelante, los siguientes días va a pasar eso. Sí, sí, ahorita está en el enamoramiento porque ya después estaba viendo imágenes que sí afuera estaban los tres, estaba Alejandro Moreno Cárdenas, Marco Cortés, Jesús Zambrano viendo el debate, aplaudiéndole y diciéndole sí, presidenta, presidenta, al final también en el mensaje que da en los estudios Churubusco, están los tres acompañándola, o sea, ahorita hay un pequeño brote de amor por ahí de la candidata y los tres... A ver cuánto dura. A ver cuánto dura. Porque ella aprovecha esta parte de decir que es la candidata de los tres partidos para acusar que Claudia Sheinbaum viene de un partido narco. También sacó una cartulina en la que se ve una imagen de AMLO, una calavera y la frase Un verdadero hombre no habla mal de López Obrador. Si usted no vio el café y noticias del viernes pasado, le recomiendo que vea ese noticiero porque dimos toda una explicación y nuestra máster en memes, Dani Barragán, nos explicó esta imagen de AMLO, la calavera y la frase. Así que, pues no hay que tomarnos, como les decía, este tema de Xochitl Gálvez, como que todo lo que dijo fueron verdades, porque estamos hablando de más mentiras que verdades lo que se expuso el día de ayer en este debate presidencial. Sheinbaum atendió el reclamo de su contrincante y le dijo que es bueno que reconozca quiénes son los partidos a los que abandera, ya que la gente los conoce porque son parte del viejo modelo neoliberal que fracasó. Escuchemos esta parte. Yoselin, ya hay una ley que permite que tú ganes lo mismo que un hombre, lo que hay que hacer es hacer la realidad. Además, conmigo vas a contar con el Sistema Nacional de Cuidados. En el pasado debate yo llamé a Claudia por su nombre. Veo que ella no lo va a hacer. Así es que le voy a aclarar de una vez. Yo soy la candidata del PAN, del PRI y del PRD y de millones de ciudadanos. Y tú eres la candidata de un arco partido porque esta es la promoción que hace Morena en las redes sociales. Y además le rinden culto a la santa muerte. Creo que hace mucho tiempo que no te das cuenta de la realidad del país. Si salieras al mercado te darías cuenta que la tortilla pasó de 14 a 22 pesos, el frijol de 22 a 40 pesos, el aceite de 26 a 40 pesos, el huevo de 32 a 50 pesos. La realidad es que a los mexicanos el dinero no les alcanza. Vamos a trabajar para que tengas un empleo bien pagado aprovechando la relocalización de empresas. Gracias, candidata. Es el turno con un minuto para responder de la candidata Claudia Sheinbaum. Yocelyn, gracias por tu pregunta. En efecto, uno de los temas más importantes que no se ha logrado reducir todavía la brecha salarial entre hombres y mujeres. Y ese va a ser un elemento central en nuestro gobierno. Ahora, en este sexenio, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha habido aumento en los salarios, ha habido más empleo, ahora voy a decir cada uno de los logros de este gobierno. Y es muy claro qué bueno que la candidata del PRI han aceptado que es candidata del PRI y del PAN, del viejo modelo, del pasado, del neoliberalismo que ya fracasó. Nosotros representamos la transformación. Y la transformación ha dado bienestar al pueblo de México. Y por eso vamos a continuar con la transformación y avanzar con la transformación. Sochini Gárvez insistió en atacar a Claudia. Esto siguiendo cada uno de los consejos casi a pie de letra que le dictó Jorge Castañeda en una columna que le comentamos aquí la semana pasada en Café y Noticias sobre cómo se tenía que comportar mal en el debate. En este siguiente segmento, Gárvez habló de cómo Claudia gastó el dinero en su imagen personal en lugar de atender el problema del agua cuando fue jefa de gobierno. La candidata de Morena, con solo dos segundos de su bolsa de tiempo, dijo que del lado de la panista solo había calumnias. El combate a la pobreza fue otro de los temas. En este shamebound destacó la reducción de las personas que viven en situación de pobreza que se ha dado en el actual gobierno. En su intervención, Jorge Álvarez Máñez habló a su vez de la necesidad de jornadas laborales dignas y refirió la necesidad de mejorar el sistema de salud y atender la desigualdad de oportunidades para niños y niñas. Y aquí fue donde le lanza un ataque del que no se ha levantado todavía Xochitl Galvez porque Máñez le pregunta directamente sobre cuál es su postura en cuanto a la reducción de la jornada laboral, de que haya dos días de descanso por ley, esta ley que se ha llamado yo por las 40 horas. Y bueno, la respuesta de Xochitl, y lo que vamos a escuchar, es que ella está del lado de los empresarios. Vamos a escucharla. Dice la candidata del PRI en que conoce a México como la palma de su mano y que ayudó mucho al sur. Pero no dice que el gobierno de Fox dilapidó ingresos excedentes petroleros que nunca pudo capitalizar en programas sociales ni en programas de prosperidad. Cuando se le preguntó por qué no hubo desarrollo en Chiapas durante su gestión, dijo que porque la gente de Chiapas por cultura no estaba acostumbrada a trabajar más de ocho horas. No conoce al país. La gente de Chiapas, tres de cada diez personas que trabajan ahí, trabajan más de 48 horas a la semana. Por eso somos la única fuerza política que está comprometida con la reducción de la jornada laboral y un modelo alternativo de desarrollo y prosperidad que sea inclusivo. ¿Candidata Xochitl Galvez, por alusiones? Le aclaro. Lo que yo dije es que la gente no está acostumbrada a trabajar en maquilas. Yo no estoy de acuerdo que exploten a la gente en las maquiladoras, que eran las que querían poner cuando yo era comisionada. ¿Qué hicimos? Proyectos de ecoturismo. ¿Qué hicimos? Proyectos productivos para mujeres. El POCMI. A las mujeres les fue bien en Chiapas. 28 segundos, candidato Maynes. Pero no lo hicieron porque Fox no hizo eso. Y si está en contra de la explotación, ¿está a favor o en contra de reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas? Yo estoy a favor siempre y cuando le demos a los empresarios la posibilidad de quitarle tanta carga fiscal y ponerle tanta inseguridad que no pueden transitar. Apoyemos a los empresarios y van a ser los primeros que van a querer bajar la jornada laboral. Bueno, candidato a Sheinbaum. Sí. La única que ha disminuido la pobreza siendo jefa de gobierno es su servidora. 533 mil personas salieron de la pobreza. De igual manera disminuimos la desigualdad de cerca de 19 veces a solamente 14.7 veces en solo cuatro años. Es decir, hay resultados. Ahora déjenme hablar de testimonios porque se habla mucho de números. Ahora que estuve en Coahuila, una persona me dijo. Una persona mayor, dígale al presidente que nos quitó el hambre. Una mujer ahora en Veracruz, cuando estuve, me dijo, dígale al presidente que nos quitó la esclavitud moderna. Nos dio libertad con la pensión adulto mayor. Se puede hablar de muchos números, pero en realidad durante estos seis años se ha transformado la vida de millones y millones de personas. Candidato, candidata Xochitl. Pues la candidata de las mentiras no quiere decir que durante su gestión se redujo la construcción de vivienda social en la Ciudad de México. Y en el país también se redujo la construcción de vivienda social. En mi gobierno vamos a apoyar cinco millones de vivienda. Especialmente va a haber un programa de vivienda para jóvenes. Pero a la que sí se hizo de una vivienda fue la señora Sheinbaum. La señora Sheinbaum la vez pasada dijo que no. A la que me referí que a los 60 años no tenía casa era ella. Y lo sacaron de contexto. Y ya vimos que no solo tenía una, cuatro casas. Y esta la invadió, se la robó y la escondió. Candidato Jorge Maynes. Sí, no solamente Fox le robó al sur del país con ese programa de marcha hacia el sur, 200 millones de pesos. Además, dilapidó los excedentes petroleros y una política de cambio para el país que se desperdició. Candidata Claudia Sheinbaum, ¿tiene un segundo? ¿Alguna por alusiones? Ya lo aclaré. Es el incerto, ¿no? Este fragmento del debate presidencial. En donde, sí, a lo largo de esta campaña electoral hemos visto los dos proyectos que se han estado enunciando. El proyecto de Morena, PT y el Partido Verde, abanderado por Claudia Sheinbaum. Y el proyecto que tiene del otro lado el PRIPAN y el PRD con Xochitl Galvez, pues la candidata ya habló y dijo, pues primero están los empresarios, están sus intereses, está lo que ellos requieren. Y si no están bien protegidos los empresarios, no vamos a hacer cambios para reformas en donde haya un beneficio para la sociedad. Lo dejó muy claro y eso está muy bien porque estábamos viendo a una Xochitl Galvez que todos los periódicos el día de hoy destacan que ella fue la que gana este debate presidencial porque se le vio pues ya entrándole más acusaciones, diciendo mentiras. Y ahora sí, que es lo que decía Dani hace un momento, siguió al pie de la letra los consejos que se le dictaron por parte de columnistas y articulistas de diversos medios. Vimos a esas Xochitl Galvez, pero también vimos a la Real, a la que defiende ese tipo de derechos y más sintiéndose empoderada al decir, soy la abanderada del PRI, del PAN y del PRD. Entonces, pues como tengo esa bandera y esa camisa bien puesta, pues lo que defendemos de este lado son los derechos de los empresarios. Un gran momento de Xochitl Galvez en donde ya deja ver cuáles son los intereses que ella tiene y así también para sus partidos que representa. Sobre este tema, y luego pasaron después a infraestructura y desarrollo, Álvarez Maynes destacó el bajo gasto de inversión, menos del 3% del PIB, por lo que propuso un plan nacional para destinar más recursos en obra pública. La candidata Xochitl Galvez en su turno aseguró que en ese sexenio las obras de infraestructura han sido ocurrencias. Llamó a Dos Bocas como un capricho porque dice no produce ni un barril de petróleo y se inunda, cosa que también puede ser desmentida. El Tren Maya dijo que también se trata de un capricho. Aunque luego dijo, no, 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 yo sí estoy a favor del Tren Maya. Ah, sí. Hizo esa acotación. Además. Ante la insistencia de Xochitl Galvez, la morenista no se enfrascó en los señalamientos y en su lugar enlistó las obras que hará si gana la presidencia, como Cablebus, replicar los programas pilares en todo el país y el programa La Escuela es Nuestra. La panista sacó el tema de la caída 12 del metro, pero Sheinbaum respondió que ese tema y el del Repsamen ya fueron aclarados y acusó que el PRIAN hace uso político de la tragedia. Acerca del cambio climático, la candidata de Morena indicó que se necesita trabajar en dos sentidos para contrarrestar el cambio climático. En uno habló de mitigar los gases de efecto invernadero. En el otro señaló la adaptación en términos del agua, de la producción del campo y de la producción industrial. También Xochitl Galvez habló del desarrollo con respeto al medioambiente, de qué sirven los grandes proyectos si el aire está contaminado, dijo. En ese sentido, agregó que ella buscará implementar políticas ambientales y de respetar los acuerdos internacionales en materia como el de París. Ese que siempre sale, siempre, siempre sale en las pláticas. Xochitl llamó a Claudia, candidata serial de las mentiras, y le cuestionó que haya guardado silencio en la desaparición de la Conavio. En respuesta, Sheinbaum la llamó corrupta y le recordó que cuando era comisionada de los pueblos indígenas, permitió la aprobación de 10 minas de cielo abierto en territorio indígena, esto sin consulta. Vamos a escuchar esta otra parte del debate. La candidata de las mentiras ya se convirtió en una candidata serial de las mentiras. Realmente, ni ella se cree sus cuentos de que este gobierno ha protegido el medioambiente. No es posible que no dijo nada cuando desaparecieron a la Conavio. Es un insulto para los verdaderos ambientalistas. La Conafor, la que se dedica a reforestar, está prácticamente sin recursos. ¿De qué sirven las áreas naturales protegidas si no tienen dinero? Así pueden declarar todo el país protegido, pero sin un peso no va a pasar nada. Candidata Sheinbaum. Sí, por supuesto que vamos a apoyar la investigación en el desarrollo de la biodiversidad. Vamos a hablar del medioambiente que supuestamente protege la candidata del PRIAN. La corrupta, vamos a decirle. Fíjense, cuando fue titular de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, se aprobaron 10 minas de cielo abierto en territorio indígena, sin ninguna consulta. Pero vamos a hablar más todavía de la PRIANDIlla inmobiliaria. Cuando fue jefa delegacional en la Miguel Hidalgo, aprobó esta plaza, tres pisos ilegales a cambio de contratos para sus empresas. Aquí la única que daña el medioambiente y que extorsiona es la candidata del PRIAN, la corrupta. ¿Candidata Sochi Galvez por alusiones? Pues yo le podría decir narco candidata, ¿verdad? Porque no es cierto. Ella como jefa de gobierno sabe que los usos de suelo los da la Ciudad de México. ¿Por qué no los demolió? Entonces, de aquí en adelante, narco candidata. Bueno, pues ahí está parte de lo que sucedió el día de ayer en este debate presidencial. Estaba viendo acá los comentarios que nos dejaron en el chat de Café y Noticias y yo le dije a Dani en la mañana. Hubo una palabra que creo que describe bien lo que sucedió ayer con Sochi Galvez y lo dijo ella, Dani Barragán, durante el postdebate, que es llamar a Sochi Galvez a Arbuendera. Ahora, y es que vaya que sí se dejó ver como esa Sochi Galvez en donde mentira tras mentira tras mentira tras mentira, repítelo, repítelo, repítelo y quizás podemos pensar que puede ser una verdad. Y fue lo que hizo ayer salir con estos comentarios, también lo dijiste ayer Dani, muy muy infantiles, en donde no veíamos a una persona con la calidad de decir puede ser una presidenta, puede llegar a ser la primera mujer presidenta, perdón, pero eso sí habla mal de los políticos que tenemos ahorita en una contienda presidencial y que además se sienten orgullosos, porque eso es lo que destacan hoy todos los periódicos. Estamos casi casi orgullosos que se haya levantado como el ave Fénix Sochi Galvez. Sí, ¿no? O sea, lo comentábamos ayer, ojalá se pueda meter a la mesa de post-debate que tuvimos aquí en Sin Embargo, porque, o sea, si ganar el debate significaba el hacer ceñitas así, cuando la otra candidata hablara o sacar pancartas cuando incluso fuiste a un ensayo previo del debate y te comprometiste a ciertas reglas y sacar de todos modos esas pancartas, o sea, si el romper las reglas y el ser infantil y el mostrarse enojada y el, pues sí, ridiculizarse de cierta manera era una victoria para ellos, pues bueno, quizás Sochi les cumplió. El problema acá es sí, o sea, creo que la propia Sochi Galvez se sigue alejando de dar esa imagen de presidenciable, ¿no? O sea, de repente como que se acordaba que tenía que sonreír y ya empezaba con esa sonrisa que ayer estuvo muy falsa, ¿no? Porque sobre todo se le vio más molesta que otra actitud. Entonces, recordemos que se había generado también mucha expectativa sobre la actitud que ya iba a tomar. Al final optó por esto, pero lo que es una realidad es que al menos el primer debate le cobró una factura grande a Sochi Galvez en un momento en el que los puntos que subió Maynes fueron en detrimento de ella. Entonces, vamos a ver qué es lo que ocurre porque esa es como la habilidad del Movimiento Ciudadano ya que nos metemos a ese tema de ser más que un partido político con fines sociales es un partido político que tiene un marketing que muchos le pueden aplaudir. Entonces, al menos discursivamente, al menos en las palabras, va a llegar a ciertos oídos, va a lograr endulzarlos. Por ejemplo, ayer lo hablábamos también de todos estos comentarios que hizo Jorge Álvarez Maynes sobre los jóvenes y el acceso a la vivienda, los jóvenes y el asunto de los salarios, los jóvenes y el tema de la jornada laboral. O sea, muchísimas otras cuestiones que atañen a una generación en específico que no se ve representado por Sochi Galvez. Entonces, ¿qué digo? Son muy mañosos porque hablan que del derecho a decidir. Y en Jalisco, por ejemplo, pues tenemos casos terribles de niñas que han sido obligadas a parir porque en Jalisco, a pesar de que tienen mayoría MC, que se dicen los feministas, pues no han legislado la interrupción del embarazo, que ya se logró por un asunto de vía judicial, es otra cosa, pero MC no movió ni un solo dedo. También Maynes mañosamente hablaba de que los gobiernos, por ejemplo, el de Nuevo León, había logrado vencer el tema de la sequía cuando la propia Claudia le dijo, oye, pues eso también fue un asunto de López Obrador, que fue a atender la crisis y ya Samuel García, pues porque tonto no es, ya se puso a trabajar en conjunto con el gobierno federal y se lograron hacer los proyectos para erradicar la sequía, pero son huecos, hablan de medio ambiente y tienen a Sandra Cuevas con un carro que ocupa y quema gasolina y además una caravana como de 10 motos, pero son amigables con el medio ambiente, y luego regalan los chetos, pero no ellos están a favor de las políticas de la salud. O sea, son una contradicción gigantesca al movimiento ciudadano, pero tenemos a una candidata Xochitl tan en crisis que en la próxima encuesta se va a notar que sí le va a empezar a restar votos. Que sí le va a restar votos, porque además lo que he visto también en torno a Maynes es que se destaca que hubo propuestas que lo dejaron. ¿Te acuerdas que también platicábamos la semana pasada del debate de la Ciudad de México, que Salomón Chertoripsky decían que había ganado el debate porque había sido el único que presentaba propuestas que no se había enfrascado en ninguna discusión con los candidatos, la candidata y el candidato aquí en la Ciudad de México? Pasa lo mismo ahora con Jorge Álvarez Maynes. Están comentando que él también tuvo una serie de propuestas que se veían aterrizadas, hablaban y veían muchos comentarios, por ejemplo, de gente joven en las redes sociales que decía, me siento identificada con el término que acaba de dar Jorge Álvarez Maynes, hablando también al final en su participación, leyendo la contraportada de su libro, en donde hablaba de fútbol, en donde hablaba de rock and roll y cómo querían pensar en México en un futuro. Y eso es lo que va a intentar seguir empatando Jorge Álvarez Maynes, quitarle, y estaba en su papel, Jorge Álvarez Maynes, de quitarle votos a Xochitl Galvez. Incluso en algún momento se alcanzó a ver este debate que iba Claudia Seymans y respondiendo a algunas cuestiones que le planteaba a la contrincante Xochitl Galvez, las que le convenía también contestar, porque no todo se contestó por parte de Xochitl Galvez y eso fue un enojo también de los articulistas el día de hoy. Pero cómo atender a mentiras, cómo atender también a esta serie de frases que no tienen sustento y que sabemos que están cayendo en una mentira. Entonces no se vale tampoco llegar a ese punto de decir, bueno, entonces respóndeme a esta mentira que te estoy poniendo sobre la mesa. Jorge Álvarez Maynes también entendió bien su papel de tratar de quitarle esos votos y arrebatarle un segundo lugar a Xochitl Galvez. Y vimos este segundo encuentro presidencial, bien el tercero todavía, el próximo 19 de mayo. Allí es donde vamos a ver ya un enfrentamiento entre los tres candidatos cara a cara, porque así va a ser este formato del debate. Mientras tanto, sí, hubo fallas técnicas, hubo varios momentos muy incómodos, pero para muchos hoy Xochitl Galvez ganó a partir de las mentiras, que era la candidata que querían ver en los medios de comunicación tradicionales y que también la apoyan. Mientras tanto vamos a más información, Dani, porque el día de ayer también el penúltimo encuentro entre los aspirantes a la presidencia de la República finalizó con la seguridad tanto de las candidatas como del candidato de haber ganado ese segundo debate presidencial. En sus diferentes mensajes, desde los estilos Churubusco, por ejemplo, Claudia Sheinbaum, candidata de Morena y partidos aliados, aseguró estar satisfecha con el resultado. Afirmó que se ganó el debate y se logró hablar de los logros de la Cuarta Transformación. Señaló que se demostró la corrupción de la candidata del PRIAN y al mismo tiempo respondieron calumnias. Al ser cuestionada sobre los ataques de su contendiente Xochitl Galvez, señaló que se puede bajar más en las encuestas cuando se pierde la dignidad. El candidato presidencial, Jorge Álvarez Maínez, también compartió estar muy feliz de que el país hoy conozca la razón por la que necesitaba estar en la boleta electoral como candidato de un solo partido y no de coaliciones de la vieja política. Por su parte, la banderada del PRIAN-RED declaró su victoria tras salir del foro 2 de los estilos Churubusco. Insistió en su mensaje que Sheinbaum Pardo es la candidata de un narcogobierno. Vamos a escuchar estos comentarios y regresamos. Se le cayó la línea 12 del metro. No se anima a investigar a los hijos del presidente y a Rocío Nale por la corrupción en las obras de infraestructura. Y, pues, lo más grave le está dando agua envenenada a los habitantes de la ciudad por no haber potabilizado los pozos. Y creo que eso es muy grave y muy delicado. Sus cifras alegres de crecimiento, de empleo, de seguridad, que no hay extorsión. Pues yo quiero que le pregunten a los productores de Michoacán, del Estado de México, de Veracruz, cómo la extorsión ha sido parte de la economía y por eso los productos cada vez se encarecen más. Entonces, pues, no hay duda, todos nos dan como ganadores del debate. ¡Bravo! ¡Bravo! Y lo que dije, lo vuelvo a repetir, los delincuentes ya tienen partido y Morena se ha convertido en un narco partido y es la candidata de este narco partido. ¡Bravo! 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 ¿Alguna pregunta porque nos vamos a ir a celebrar? A la par, la candidata de la izquierda lamentó en entrevista que Xochitl Galvez solamente le haya lanzado calumnias durante el segundo debate presidencial y sostuvo que la banderada del PRI y del PAN es una corrupta, como han demostrado los negocios que ha hecho al amparo del poder. ¡Gracias!